Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, Argentina, no se sabía que con Argentina orgida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que los Tigres se enfrentan al Orlando City en la Liga de Campeones de la CONCACAF Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que el equipo de Tigres vencerá y goleará al equipo de Orlando Amigos, si ustedes no se quieren perder de ningún partido en vivo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la CONCACAFAMPIONS no son transmitidos Así que cracks, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Para que no se pierdan de ningún partido en vivo Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, la Liga de Campeones de la CONCACAF arranca oficialmente en su etapa de octavos de final El día de hoy, martes, y bueno, vaya partidazo tendremos Cuando el equipo del Tigres reciba en cancha del Estadio Universitario al equipo del Orlando City de la MLS Así es amigos, por un lado tenemos al equipo local, los dirigidos por el Chima Ruiz Como recordaremos, Tigres llega bastante bien este partido Y es que viene de vencer 1-0 al equipo de Necaxa en su visita a Aguascalientes Y es que a pesar de haber cambiado de director técnico tan temprano, llegan bastante bien este partido El equipo de Orlando City apenas ha jugado un par de partidos, por lo que no tiene mucho ritmo Pero personalmente pienso que el equipo de Tigres podrá vencer al equipo de Orlando Y bueno amigos, el partido entre el equipo de Tigres y el Orlando City de la Liga de Campeones de la CONCACAF Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Fox Sports Premium Y dará inicio a las 9 de la noche hora de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 7 de la noche para que ustedes amigos no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejarse un buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video